Nos vamos con el panico y la trónica de 25 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muchachita no sea celosa, que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren a mí Muchachita no sea celosa, que el amor es así Así como tú me quieres, otras también me quieren a mí Y se bañaron con las camisetas que nos mandaron de Monclova, ¿eh? ¡Ja, ja! Y besitos chiquititos, para pa' ver, ¿eh? La brisleña baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita y moviendo también los pies Baila, risueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita y moviendo también los pies Y a mover la cinturita y moviendo también los pies Baila, risueña, baila contenta, que bonita se te ve Moviendo tu cinturita y moviendo también los pies Para Riquita, mundito, y la más chiquitita, Laurita, mi hijita, ¿eh? ¡Besito! ¡Ay, para el club Codo Can! ¡En salidas, Coahuila, mi nena! ¡No ¡Ya! ¡Ya! ¡No Gracias por ver el video.